Hola amor ¿Tiene gasolina? ¿Está todo? Déjame enfocarla. ¿Esa es la tuya? Esa es la plaza, la que yo te di. Ya le llené el caca. ¿Tú lo gastaste todo? No, vamos a dar una vuelta ahorita. Espera que nos bañemos. Vamos a llegar aquí. Bueno, tú sabes cómo es. Plaza Durán, aquí en Navarrete. La Avenida Duarte, señores. Estamos haciendo un recorrido por la calle. Estamos en la zona. Es solo en Chino. Es solo en Chino. Es solo en Chino. Sí, señores. Como lo ven. Porque yo estaba grabando un video. No sabía que iba a grabar un video. Pero no pude nada. Ahora estoy grabando de nuevo. No entiendo lo que les pasó. No, no. ¿Qué pasó? Es una cosa monja. Ya, y pasamos por el cuartel. Ya, y ahora estamos en la plaza Downway. Casi llegando a Canela. Para la gente, tú sabes. Para la gente bacana que está en Nueva York allá. Ya. Directamente en Navarrete. Eh. Quiero algún paler. Es una banquera buena. ¿Qué? ¿Lo venden eso? Ya no sé. Comercial Ventura. ¿Qué cosa? No, a la gente sí. Dale la instancia. Dale la instancia. Dale la instancia. El no vende que está bacano ese. Sí. Bueno, aquí estamos por plaza Downway. Sí. Sí señor. Plaza Downway cambió de color. Y ahora dice que es Orange Shop. Orange Shop. Orange Shop. Y tiene una antena allá. Es decir que me entiendo internet. Plaza Downway. La panadería Laura. La sensación Cibao. La tienda Angeli. Angeli. Angel. Angentina que se llama. La sensación Cibao. Eh, ¿te gusta la fritura a ti? No. La pasión a la corte de loco. El pollo. No, no, no. La fritura. Eh. Dame. Dame. Dejame. 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 Oye, oye, os dije. Un hombre que no tiene marriage. Está hablando de前ci. Vamos a irme de Canela. Vamos a guard���allería. Oye, no. No, no, no. Pero usted no corre fío o no? Que. namee quello tuyo. that´s me carro tuyo And الم餐. 1 00 Lo que no conoce Canela. São les기ando por были CanEla. Estamos pasando por Canera. Ah, se coge el fiado. ¿Quién es ese? Aquí está Braulio, el hombre va a buscar a Navarrete, los presos políticos, se los metieron presos por delincuentes. No sé lo que diga la gente, pero yo digo que es el hijo de teniente. Oye, oye. Estamos en la tienda, y los muchachos no coge en nada. La tienda, Ángel. Aquí, la famosa mella, la esquina del figureo, el motococho, la tienda, el meneo. A ver todas las cosas. La mella, la famosa mella. La mella, la mella. La esquina del tiroteo. A la huelga, a la huelga. A la huelga, a la huelga, a la huelga. Tú crees que está relajando, cómo están los tiros. Es un hoyo de tiro, güey. Tú crees que está relajando, güey. Eso es tiro, güey. Eso es tiro, güey. Dale, que está. Eso es tiro, güey. Eso es tiro, güey. Es el tiro de la esquina del tiroteo, güey. Donde quiera hay hoyo, güey. Mírale cuántos tiros, güey. ¿Qué crees que está relajando? Ah, es el tiro de la esquina del tiroteo. Sí. Ahí le dan plomo a cualquiera en la humilla, aquí. Hoy es viernes. Viernes sonero, sin cuartos. Vamos aquí. Un viernes sonero. Viernes sonero, sin cuartos.